Bienvenidos a Pensamientos, el canal donde exploramos las ideas que transforman vidas. Aquí cada reflexión es una chispa para encender tu mejor versión. Prepárate para inspirarte, crecer y desbloquear todo tu potencial. El tiempo es clave. El tiempo es precioso. Ahora déjame darte la descripción de Bill B. sobre el tiempo. La vida no es sólo el paso del tiempo. La vida es una colección de experiencias, su frecuencia y su intensidad. La vida no es sólo ver el reloj avanzar. La vida es una colección de experiencias, su intensidad, su frecuencia y cualquier que sea la duración de tu vida, esto es lo que quieres llenar con experiencias y la intensidad de esas experiencias. La vida es un viaje que se mide no sólo por el paso de los años, sino por la riqueza de las experiencias que has acumulado, por las memorias que has creado y por las lecciones que has aprendido a lo largo del camino. Si te detienes un momento a reflexionar, te darás cuenta de que no se trata simplemente de cuánto tiempo has vivido, sino de cuán intensamente has vivido cada día, cada hora, cada minuto. Pero ahora hablemos sobre la gestión del tiempo. ¿Cuándo deberías empezar el día? Tan pronto como lo hayas terminado. Planifica el día lo mejor que puedas, dejando suficiente espacio para lo imprevisto, sorpresas y todo lo que sucede durante el transcurso del día. Pero si has planificado un buen día productivo, ahora comienza ese día. No creerás cuánto más valioso será tu tiempo. No comiences el día hasta que lo hayas terminado. Este consejo es sencillo, pero poderoso. Al planificar tu día antes de que comience, te aseguras de que cada momento tenga un propósito, de que cada acción que realices te acerque a tus objetivos. Piensa en tu día como en un lienzo en blanco, y tu plan como el boceto que da forma a la obra maestra que crearás a lo largo del día. Cada mañana, antes de que el mundo empiece a girar a tu alrededor, tómate un momento para decidir cómo quieres que sea tu día, qué metas deseas alcanzar y qué impacto deseas tener en los demás. Ahora, aquí hay un excelente consejo. No comiences la semana hasta que la hayas terminado también. Planificar una semana es un buen reto. No comiences el mes hasta que lo hayas terminado. Los lugares a los que ir, las personas a las que ver, la productividad, las ventas, los clientes, el desarrollo y todo lo demás que deseas lograr durante el transcurso de 30 días. No comiences el mes hasta que lo hayas terminado. Esto significa que debes visualizar tu semana y tu mes como un todo, identificando los momentos clave, los desafíos que enfrentarás y las oportunidades que puedes aprovechar. Cuando miras una semana como un conjunto, puedes asegurarte de que tus esfuerzos estén alineados, de que no estés sólo ocupado, sino efectivamente productivo. Puedes dividir tus grandes objetivos en pequeñas metas diarias que, al final de la semana, te habrán acercado significativamente a tus sueños. Aquí está el gran desafío. No comiences el año hasta que lo hayas terminado lo mejor que puedas. No puedes terminarlo minuto a minuto, pero en términos del barrido de lo que quieres lograr, asegúrate de que esté listo y listo para comenzar cuando llegue el primero de enero. Este enfoque es fundamental para el éxito a largo plazo. Cuando miras hacia el futuro, cuando planificas tu año con anticipación, estás estableciendo una dirección clara para tu vida. Imagina tu año como un gran mapa, con cada mes, semana y día, como hitos en el camino hacia tu destino final. Al tener un plan claro desde el principio, estás preparado para aprovechar al máximo cada oportunidad, para superar cada obstáculo y para mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Aquí está el primer enfoque en la gestión del tiempo. Ignora el tema. Para mí, eso es un buen consejo. No dejes que nada te moleste demasiado. Recuerda, no tienes que hacer nada. Alguien dijo, bueno, tengo que manejar mi tiempo. La respuesta es, no, no tienes que hacerlo. Si quieres, puedes dejarlo todo. Este es un buen consejo. Alguien dice, ¿quieres tomar nota de esto? O, ¿deberías? Solo si están dando información general, es mejor decir, si estás enseñando, deberíamos. Siempre que alguien comienza con un tú, se crea tensión y posiblemente problemas. Por eso cuando hables con tus hijos, en lugar de decir, los niños deberían hacer esto, di, si los niños hicieran esto, la vida sería mejor. Esta perspectiva es crucial para mantener relaciones saludables y productivas, ya sea en el trabajo, en el hogar, o en cualquier otro ámbito de la vida. Las palabras que elegimos tienen un impacto profundo en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo nos perciben. Al usar un lenguaje inclusivo y no confrontacional, creamos un ambiente de colaboración y entendimiento, donde todos se sienten valorados y respetados. Aquí está una excelente lección que enseño en mis seminarios. Todos los seres humanos se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial. ¿Qué tan alto crecerá un árbol? Todo lo que pueda. Nunca has escuchado de un árbol que crezca solo a la mitad de su altura posible. Todos los seres vivos se esfuerzan al máximo, excepto los seres humanos. ¿Por qué no? Porque los seres humanos han sido dotados de la dignidad de elegir. No eres un robot. No tienes que repetir este año igual que el año pasado. Puedes romper el plan del año pasado y desarrollar uno nuevo. Esta es una de las mayores bendiciones y maldiciones de la humanidad. La libertad de elección. Con esta libertad viene la responsabilidad de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, cómo queremos vivir cada día y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestro máximo potencial. Cada elección que hacemos nos define, nos moldea y nos acerca o nos aleja de la vida que realmente deseamos. La dignidad de ser un ser humano significa que tienes la elección de ser parte de todo lo que fuimos destinados a ser, o esforzarte por la mitad o un cuarto. La elección es tuya. Puedes desarrollar una habilidad o diez habilidades. Alguien puede decir «Estaré feliz con sólo aprender un idioma más». Mientras que otros pueden decir «Voy a aprender seis o siete idiomas». Todo es una cuestión de elección. Si alguien dice «Deberías aprender cuatro», debes resistir, porque esto es personal. No quieres destruir la dignidad de alguien forzándolo a hacer algo en lo que no cree. La dignidad radica en nuestra capacidad para tomar decisiones que reflejan nuestras verdaderas pasiones y aspiraciones. No se trata de hacer lo que otros esperan de nosotros, sino de seguir nuestro propio camino, de buscar lo que realmente nos llena de satisfacción y propósito. Cuando tomamos decisiones basadas en nuestras propias convicciones, estamos honrando la esencia misma de lo que significa ser humano. Aquí está la próxima lección de gestión del tiempo. Trabaja más tiempo y más duro. Pero hay un límite para eso. Casi perdí mi salud el primer año que me volví loco por el desarrollo personal y el logro. Me volví loco. Te dije que estaba delgado. Al final de ese primer año, era una sombra andante. Y de repente me di cuenta «¿Qué pasaría si me hiciera rico pero estuviera demasiado enfermo para disfrutarlo?» Eso fue un shock. Así que comencé a desarrollar un enfoque más razonable. Porque dije «Si doce horas no son suficientes, trabajaré catorce. Si eso no es suficiente, trabajaré dieciocho». ¿Cuántas horas se necesitan? Y seguro que me costó demasiado. Así que trabajar más tiempo y más duro podría ser apropiado si no estás haciendo mucho. Pero hay un límite. Debes trabajar más duro, pero también más inteligente. Aquí es donde entra en juego la importancia del equilibrio. El trabajo duro es esencial, pero también lo es el descanso, la recreación y el cuidado personal. Sin equilibrio, el éxito puede llegar a un costo demasiado alto, dejándonos agotados y sin la capacidad de disfrutar los frutos de nuestro trabajo. Y cuando hayas trabajado lo más duro que puedas, haciendo lo mejor que puedas en términos de producción física en un tiempo razonable, aquí está la clave en la gestión del tiempo. Conviértete en más hábil. Cuando empecé en ventas, estaba rodeado de personas que podían lograr nueve de cada diez, ocho de cada diez. Cuando comencé, solo podía lograr uno de cada diez. Trabajé día y noche, día y noche, para compensar con números. Pero cuando me volví más hábil, los números podían disminuir porque mi capacidad persuasiva era tan alta que no necesitaba poner tantos números. Pero al principio, si quieres competir o realmente mejorar, debes poner los números. Esta lección se aplica en cualquier campo, ya sea en los negocios, en la educación o en la vida personal. La habilidad se desarrolla a través de la práctica constante, la dedicación y la voluntad de aprender de cada experiencia. Al mejorar tus habilidades, no solo aumentas tu eficiencia, sino que también te vuelves más efectivo, capaz de lograr más con menos esfuerzo. Otra clave. O manejas el proyecto, o él te maneja a ti. Descubrí que cuando comienzas algo, al principio estás a cargo, pero de repente, un año después, él está a cargo. Algunas de las empresas que comencé, al principio yo tenía el control. Pero un par de años después, ya no estaba en control. Esto es algo que sucede con frecuencia en la vida. Empezamos un proyecto con entusiasmo y determinación, pero con el tiempo, si no somos cuidadosos, el proyecto puede empezar a controlarnos a nosotros. Puede comenzar a dictar nuestras acciones, nuestros horarios y nuestras decisiones. Es por eso que es crucial mantenerse enfocado y no perder de vista el objetivo final. Siempre debes recordar por qué empezaste y qué es lo que realmente deseas lograr. Aquí está la clave. Toma el control. Di, voy a tomar el control de mi salud, de mi tiempo, de mis recursos. Tú eres el responsable. No es un requisito de la sociedad que no tengas un ataque al corazón y cuides de tu familia, pero debes hacerlo un requisito para ti mismo. La responsabilidad personal es el fundamento de todo éxito duradero. Cuando decides tomar el control de tu vida, estás asumiendo la responsabilidad de tu bienestar físico, mental y emocional. Estás decidiendo que no dejarás que las circunstancias o las expectativas de los demás dicten tu camino. En cambio, estás eligiendo ser el autor de tu propia historia, el arquitecto de tu propio destino. El tiempo razonable es suficiente para lograr todos tus objetivos. El tiempo razonable es suficiente. Tuve que aprender eso. El tiempo razonable es suficiente. Aquí está la razón. No son las horas que pones, sino lo que pones en esas horas. Cuando empieces a depositar grandes ideas en las horas que tienes, la productividad se multiplicará. Esto es especialmente cierto cuando se trata de alcanzar metas a largo plazo. No se trata de cuántas horas trabajas, sino de cómo utilizas esas horas. Si llenas cada momento con acciones que te acercan a tus objetivos, descubrirás que el tiempo es más que suficiente. De hecho, empezarás a ver cómo tus pequeños esfuerzos diarios se acumulan, llevándote a logros que antes parecían inalcanzables. Hemos cubierto el primer punto esencial de la gestión del tiempo. Una lista escrita de objetivos luego establece prioridades. Lo siguiente es revisar tus objetivos. Solo repásalos para asegurarte de que tu lista esté funcionando para ti, que te inspire. Alguien te pregunta ¿cómo es que te levantas tan temprano? Responde Si estuvieras yendo a donde yo voy, también te levantarías temprano. Si fueras a reunirte conmigo, también estarías emocionado. Aquí es donde la claridad de propósito juega un papel crucial. Cuando tienes un propósito claro, cuando sabes exactamente hacia dónde te diriges y por qué, te resulta más fácil levantarte temprano, trabajar más duro y mantenerte enfocado. Tu propósito actúa como un faro, guiándote incluso en los días más oscuros y difíciles. Ahora hablemos de los mayores y menores. ¿Cuál es la diferencia entre una conversación mayor y una menor? Si es menor, intercambia algunas cortesías y sigue adelante. Si es mayor, quizás debas tomar algunas notas. Aquí está el siguiente punto. Para las conversaciones importantes, haz una agenda antes de hacer la llamada. Toma notas antes de hacer la llamada, especialmente si es una llamada importante. Esto ahorra mucho tiempo y evita parecer incompetente. Esta práctica es especialmente útil en el ámbito profesional, pero también puede aplicarse en la vida personal. Al tener una agenda clara para cada conversación importante, te aseguras de que cada palabra, cada minuto, cuente. No sólo demuestras respeto por el tiempo de los demás, sino también por el tuyo propio. No te centres en las cosas menores. Si dedicas demasiado tiempo a hacer hacer cosas menores, estarás retrasado. Toma nota de lo que es mayor y lo que es menor y asegúrate de dedicar tiempo a las cosas mayores. Aquí está la clave. No confundas el movimiento con el logro. Es fácil ser engañado por estar ocupado. Alguien llega a casa por la noche agotado y dice «He estado yendo, yendo, yendo». Pero, ¿haciendo qué? ¿Movimiento o logro? El progreso es largo, así que no confundas movimiento con logro. Esto es algo que todos necesitamos recordar constantemente. La actividad no siempre equivale a productividad. Puedes estar ocupado todo el día y no haber logrado nada significativo. Por eso es tan importante enfocar tus esfuerzos en actividades que realmente te acerquen a tus metas. Aprendí esta lección hace años. Intentaba escribir una carta en la ducha. Resultó ser una carta extraña. Así que aprendí a dejar el trabajo hasta llegar a la oficina. Disfruta del camino al trabajo. Disfruta de la ducha. Luego, cuando llegues al trabajo, concéntrate en el trabajo. Concentración. Aquí hay otro gran consejo. Aprende a decir no. Vivimos en una sociedad social y es fácil querer ser amable y decir sí a todo. Pero esto puede llevarte a sobrecargarte. Decir no es una habilidad que todos debemos desarrollar. Porque cada vez que decimos sí a algo que no es una prioridad, estamos diciendo no a algo que sí lo es. Aprender a decir no con gracia y firmeza es esencial para proteger nuestro tiempo y nuestra energía para las cosas que realmente importan. No mezcles el trabajo con el juego. Solía llevar a mi familia a la playa y llevaba mi maletín. Aprendí a no hacerlo. Cuando estás en la playa, piensa en la playa. Cuando estás en la oficina, piensa en la oficina. Cuando trabajes, trabaja. Cuando juegues, juega. No mezcles los dos. Aquí está uno de los puntos más importantes. No juegues en el trabajo. El trabajo es demasiado serio. Tienes que tomarte el trabajo en serio porque estás intercambiando una parte de tu vida por ello. Aquí es donde entra en juego la importancia del enfoque. Si puedes concentrarte completamente en la tarea en cuestión, ya sea trabajo o juego, descubrirás que eres más productivo y que disfrutas más de cada actividad. No permitas que las distracciones roben la calidad de tus experiencias. El éxito es un proceso. Y debes estar contento con lo que haces cada día. El éxito se mide a través del placer. Debes disfrutar del viaje y estar orgulloso de tus logros diarios. Si no disfrutas de lo que haces, no eres realmente exitoso. El éxito también implica moldear tu vida, darle forma y redefinirla según tus objetivos. Ben Franklin dijo que grandes logros se alcanzan con pequeñas ventajas acumuladas día a día. El éxito no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de pequeños pasos dados consistentemente en la dirección correcta. Al disfrutar del proceso, al encontrar placer en cada pequeño logro, te aseguras de que tu viaje hacia el éxito sea tan gratificante como el éxito mismo. La ambición es una combinación de un ideal interno seguido persistentemente con coraje y un logro externo relacionado con ese ideal. Nunca renuncies a tu visión interior. Incluso si lleva años alcanzar tu objetivo, sigue adelante un paso a la vez. Haz pequeños cambios en tu vida diaria para mejorar. Cambia cómo ves las mañanas, cómo actúas, cómo tratas a los demás y a ti mismo. Cuando empieces a cambiar desde adentro, el mundo a tu alrededor también cambiará. La verdadera ambición no se trata sólo de alcanzar un objetivo externo, sino de crecer y transformarse internamente en el proceso. Cada pequeño cambio que haces en tu vida, cada pequeña mejora, es un paso hacia la realización de tu mayor potencial. Recuerda que no puedes tener éxito sólo. Necesitas a los demás. Agradece a aquellos que te apoyan y te ayudan a lo largo del camino. Aprende de las historias de éxito de otros y usa ese conocimiento para motivarte a ti mismo. El verdadero éxito y la verdadera motivación vienen de adentro. Aprende a motivarte a ti mismo. Encuentra inspiración en tu interior y verás cómo el éxito se convierte en una realidad. Al final del día, el éxito no se mide sólo por lo que has logrado externamente, sino por lo que has aprendido, cómo has crecido y cómo has influido positivamente en los demás. La clave está en mantener un equilibrio entre la ambición y la gratitud, entre el esfuerzo y el disfrute, entre el logro y la paz interior. Recuerda, el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por la persona en la que te conviertes. Si quieres más, conviértete en más. El cambio comienza contigo. No esperes, actúa ahora y construye tu futuro. Gracias por ver este vídeo en Pensamientos. Si te inspiró, suscríbete, comparte y mantente conectado con nosotros para más contenido que transformará tu vida.